eso te molesta o si te molesta que estas haciendo aqui yo si les digo bien asi hablando bien si tanto les molesta si tanto quieren estar peleando no les gusta lo que uno hace porque estan aqui bueno yo les digo a los que estan molestando a los que estan molestando a mis fans ellos ahi saben que me apoyan y ellos estan siempre conmigo y ahorita que termine este video pero no voy a cambiar el titulo para que me esten ahi de llorones dice tu video me gusta mucho por eso te sigo pero ese titulo no dice viviana a die que es muy delicado pues yo estoy mirando que todos estan hablando de eso en youtube o en facebook o en instagram todos estan poniendo eso que mi me has sentido pesame porque es delicado si yo no estoy haciendo nada mal que hice mal ahora resulta que ya no puedo darle unas condolencias a alguien si es lo que estan haciendo pero como es esa gente de ay no porque no puedo decir la palabra aqui porque le tengo respeto al facebook pero eh edgar martinez gracias valen si no te gusta estar aqui rufale asi como soy la verdad este yo no los tengo aqui a fuerzas aqui los poquitos que se conectan son mis fans y ellos estan aqui dice dice guadalupe soltero tu fans de tercera edad fíjense lo que dijo no mas les gusta estar molestando según dice que tengo fans de tercera edad pues entonces tu tambien eres de tercera edad porque estas aqui mirandome y si no eres de tercera edad entonces tambien tengo fans que no son de tercera edad como dice esto les molesta hasta lo que no se come dice se pone con un con comunicar las condolencias no con un video veto o resendis y cada quien puede hacer lo que quiera yo hago mis videos todos los dias aqui diario no ocupo estar poniendo sus títulos yo diario hago mis videos diario aqui me voy a sentarse en mis sillas trabajando haciendo mis videos yo no ocupo caer en el juego de lo que ustedes estan haciendo gracias mi Diego pues es que la verdad es la verdad esa gente que no tiene nada que hacer pónganse a chambear pónganse a chambear como dice la cancion asi menos son las cosas Dora Moreno muchas gracias por estar aqui es lo mejor tu tienes tu tienes lo tuyo no le pides a nadie bendiciones adelante corazon no vives de nadie dependes de Dios dice Consuelo Gonzales esa es la realidad dice les encanta verte les encanta estarte viendo pero no lo aceptan dice Tomasa Pérez esa es la realidad tu di lo que ibas a decir dice no les des el gusto a todos esa gente mala dice Reina Gaitan no me van a creer que estoy aqui transmitiendo envio y el teléfono esta calientisimo todo lo que da y se esta poniendo esta lento se esta poniendo muy lento no se que vaya a pasar con este envio el teléfono esta muy 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 lento dice me perdí tu envio anoche dice mi linda estrellita felicidades que vas a hacer un dueto con grupo no lo había mirado si vamos a hacer un dueto con grupo duelo tambien vamos a hacer un duelo con ah no te dijeran si vamos a hacer un dueto y estoy feliz por eso este ahorita me voy a poner a pues a a platicar con ellos a ver que se hace a ver que es lo que se puede hacer y este y a darle para adelante porque porque hay muchos hay muchas hay mucha gente dolida que les molesta al triunfo de otros y pues yo creo que deja no van a creer que me dio una comezón en mi nariz miren como me la lastimé me está dando una comezón tan fe ahorita voy a agarrar a but no Gracias por ver el video.